El libro del profeta Daniel Yo, Daniel, me sentía angustiado y perturbado por las visiones que había tenido. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara todo aquello, y él me explicó el sentido de las visiones. Esas cuatro bestias gigantescas significan cuatro reyes que surgirán en el mundo, pero los elegidos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Quise saber lo que significaba la cuarta bestia, diferente de las demás, la bestia terrible, con dientes de hierro y garras de bronce, que devoraba y trituraba, y pisoteaba lo sobrante con las patas, lo que significaban los diez cuernos de su cabeza, y el otro cuerno que, al salir, eliminaba a otros tres, que tenía ojos y una boca que profería blasfemias, y era más grande que las otras. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los elegidos y los derrotó, hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los elegidos del Altísimo, para que estos poseyeran el reino. Después me dijo, Los elegidos estarán bajo su poder durante tres años y medio, pero al celebrarse el juicio, se le quitará el poder, y será destruido y aniquilado totalmente. El poder real y el dominio sobre todos los reinos bajo el cielo, serán entregados al pueblo de los elegidos del Altísimo. Será un reino eterno, al que temerán y se someterán todos los soberanos. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendiga Israel al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. 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 Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Ensalzadlo con himnos por los siglos.